Bienvenidos a esta meditación que te va a ayudar a soltar el apego a esa relación que ya no te conviene, a esa persona con la que quieres cerrar este ciclo. Siéntate cómoda y relajadamente con la espalda recta, las palmas de las manos mirando hacia el techo, las manos descansan sobre tus muslos y una sonrisa en tu cara. Toma una inhalación profunda, inhala y exhala. Toma conciencia del peso de tu cuerpo. Toma una inhalación profunda y exhala, entrega todo el peso de tu cuerpo al lugar, a la silla o el piso donde estás sentada o sentado. Y deja que todo el cuerpo se relaje. Relaja las piernas, toda la pierna derecha. Desde el pie hasta la cadera, relaja tu pierna derecha. Relaja toda la pierna izquierda. Relaja tu abdomen bajo la región del estómago. Relaja tu cuerpo. Relaja tu cuello. Relaja tu tu pecho. Relaja tu pecho. Hombro y brazo izquierdo Tu cuello y garganta Tu cara Y tu cabeza Y relaja todo el cuerpo Con una sonrisa en tu cara Toma una inhalación profunda Inhala Y al exhalar Relájate Más Y más Toma conciencia De tu respiración Conscientemente Haz que se haga más Y más profunda Llevando la inhalación Hacia el abdomen bajo Inflando toda la panza El agua Más fija Y más profunda Y más profunda Y más profunda Llevando la inhalación Hacia el abdomen bajo En la inhalación Otra inhalación profunda, inhala y exhala. Con todo el corazón pidele a esa persona que venga y se siente en frente tuyo. A una distancia considerable donde te sientas cómodo o cómoda. Y toma conciencia de todas las sensaciones y emociones que se te despiertan al ver a esta persona. Inhala profundo y exhala y acepta todas esas sensaciones. Inhala profunda y exhala. Toma conciencia del dolor de esta relación. El dolor que hay en esa persona, el dolor que hay en ti y el dolor de la relación. Enhala profunda y exhala. Con todo el corazón dile a esta persona, lo siento. Siento este dolor que te he causado. Y siento mucho mi dolor también. Lo siento. Toma conciencia de las causas. Perdón. De ese dolor. De las situaciones que vivieron que causaron dolor. Y con todo el corazón. Perdón. Dile. Perdón. Perdón por haber sido parte de lo que causó dicha situación. Perdón. Perdón por no haber evitado dicho dolor. Perdón por no haber kavitado como tú. Perdón por no haber. Perdón por no haber amistado dicha naturaleza. Y de igual forma te perdónoni. Por haber sido parte de esa situación De esa acción que causó tanto dolor De todo corazón te perdono Toma una inhalación profunda, inhala Y exhala Una vez más inhala Y al exhalar siente que sueltas todo rencor, odio hacia esta persona Toma conciencia de todo lo lindo que viviste con esta persona De todo el aprendizaje Que tuviste al lado de esta persona Y con todo el amor Dile gracias Gracias Por haber sido parte de esta experiencia Gracias Gracias Por todas esas enseñanzas Y siéntete profundamente agradecido Y agradecido con esta persona Gracias 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 Te amo Gracias 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 Solo el amor Te puede liberar Del apego Y solo el amor puede cerrar un ciclo Y solo el amor Y solo el amor Y solo el amor Toma conciencia Toma conciencia De los lazos energéticos Que te unen todavía Con esta persona Estos lazos Son energía Que te unen aún hoy Con esta persona Toma conciencia De estos lazos Pueda que los veas Yendo de algunas partes de tu cuerpo Algunas partes del cuerpo Algunas partes del cuerpo De esa persona Toma conciencia de su cuerpo Su color Y su textura Pueden ser pocos O pueden ser muchos lazos energéticos Pueden ser Emocionales Pueden ser lazos ideales Pueden ser lazos ideales O pueden ser lazos sexuales O pueden ser lazos sexuales Toma conciencia Es la presencia De todos los lazos Que te unen A esa persona Y toma conciencia Y toma conciencia Y toma conciencia Conciencia De un cuchillo O de una tijera Y uno a uno Corta Corta Definitivamente Estos lazos Energéticos Que te conectan A esta persona No es el amor No es el amor Sino el apego Lo que estás cortando Uno a uno Corta Corta Definitivamente Estos lazos De apego Corta Todos Los lazos De apego Que haya Con esta persona Con esta persona Y cuando hayas acabado De cortar Siente como El lazo cortado De tu lado Regresa A ti Se reincorpora A tu existencia Y de igual forma Le pasa A la persona Que está enfrente Toda esa energía De apego Regresa a ti Regresa A la fuente A la fuente De tu existencia Siéntete Siéntete libre De todo apego Siéntete completo Completo O completa O completa Completo En una unidad Contigo misma O contigo mismo En una unidad Con todo el universo Regresa toda tu energía A la fuente De tu existencia Que está adentro tuyo Y toma conciencia Como esa energía Que eres Ese universo Que eres Esa divinidad Que eres Te sana Cualquier herida Que te haya quedado Toma una inhalación profunda Inhala Y al exhalar Descansa En ese infinito Amor Que tú eres No necesitas No necesitas Nada Ni nadie Porque tú Eres Todo El universo Tú eres La conciencia Infinita Infinita Que permea Todo el universo No necesitas No necesitas No necesitas Aum. Shanti, Shanti, Shanti. Eres completo aquí y ahora, justo en este instante. Toma una inhalación profunda, inhala y exhala. Y lentamente toma conciencia de tu respiración. Agradecele a esta persona por haber venido y con todo el amor déjala ir en paz. Otra inhalación profunda, inhala. Y al exhalar, toma conciencia de tu cuerpo y el espacio donde estás sentada o sentado. Y lenta y suavemente, cuando te sientas lista o listo, puedes abrir los ojos. Aprende la inhalación profunda, inhala. SINEMOTRIOTA. 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 Gracias por ver el video.